Víctor Manuel con una nominación Best Salsa Album para la décima tercera entrega del Premio Grammy Latino este jueves. ¿Ya ensayaste? ¿Estás ready to go? Estamos ahí dando los últimos toques. Una presentación bastante interesante. Más de 30 casi personas en el escenario. Una combinación de Colombia con Puerto Rico, con violines, con un montón de sorpresas. ¿Violines también? Hay un montón de sorpresas que al público yo sé que le va a gustar mucho. Yo creo que es una presentación muy musical que le va a dar la oportunidad al público de ver esta mezcla de raza que nosotros los latinos tenemos y que se identifica con nuestra música. Efectivamente. ¿Y quién es ella, la que quiere salsa? Estamos averiguando. ¿No tiene nombre? No tiene nombre, pero de verdad que ha sido un tema que le ha gustado mucho al público joven. Esto se hizo con una intención. Yo quería que este tema específicamente de la producción, tratar de apelar a un público más joven que tiene otro tipo de oído, otro tipo de mercado. Hay una realidad que el público está creciendo, la juventud con un oído mucho más urbano. Entonces por esto esta invitación de Julio Voltio y esta invitación de Joel y Randy yo creo que sonó atractiva. El tema es muy bailable, muy pegajoso. Y se logró la misión, por lo menos cada vez que vamos a diferentes discotecas y eso es un tema que el público pide mucho en underground, como digo yo, también pegajoso. Una fusión muy interesante y con mucha energía. Y has logrado también mantener, bueno, tu apodo. Haciéndole honor a tu apodo, el sonero de la juventud. Has bajado libra, te ves más joven todos los días. Estamos tratando. ¿Cuál es el secreto? Me tumbé el pelo, como Sansón. Yo creo que habían varios años ahí. Yo lo que me he fijado es que desde que me tumbé el pelo mucha gente dice, te ves más joven. Y si yo llego a saber eso, me tumbé el pelo hace tiempo. Porque la verdad que toda la gente lo dice que se me ve un poco más joven. Yo creo que el corte de pelo, he rebajado unas libritas también, puesto a comer un poquito más saludable. ¿Otro secreto? ¿El gimnasio? ¿Un poco de Botox? Ahí voy, voy. No, yo sí. ¿Sí? Botox, cirugía, operaciones. ¿Estás estirado? Pero sí, todo. Yo no tengo complejo. Yo digo lo que cualquier cosa. Yo no tengo complejo. Bueno, ¿cuál fue la última cirugía? A ver, entonces. La última cirugía fue la de los senos. Ah, ok. Una reducción, entonces. Me quedé, me quedé. Me quedaron bien. Soy C ahora. Nada, mentira. No, pero yo digo que siempre no estoy en contra de eso. Yo soy bastante, como uno dice, para esto. Me cuido bastante. Me encanta comprar cremas y si veo que hay arrugas, tú ves que me las estoy chequeando. Y voy donde cualquier especialista. Mira, a ver, como tú puedes bregarme con eso aquí. Sí. Yo no tengo, yo creo que uno tiene que ser feliz. Y yo, lo que me haga sentir bien lo hago y yo no vivo pendiente a nada. Oye, en un momento donde algunas personas aseguran que tu género está muerto o está viendo su final, tu álbum es nominado. ¿Cuál es tu mensaje para esas personas, los siguientes de tu género de música? Obviamente con la fusión que has logrado, que es muy interesante y sabemos que, y por eso se ha resaltado y estás nominado, obviamente. Pero para algunas personas que piensan que la salsa, ¿la salsa ha muerto? La salsa está pasando por un momento. Mira, yo creo que no solamente la nominación. El tema, si tú me ves, lo estuvo ocupando los primeros lugares, no solamente en las listas tropicales, sino que en el top chart latino estuvo número uno también. Eso yo creo que sí, es muy normal. El género urbano es un género muy fuerte y la salsa, como que había en un momento radialmente, como yo le digo a la gente, hay una gran diferencia. Todavía, nosotros que tenemos la oportunidad de viajar mucho, yo creo que no hay ningún género que viaje más que el género de la salsa. Lo que pasa es que probablemente en estos momentos no hubiera tanto el apoyo radial que tenía en otras ocasiones, pero se mantienen trabajando todos. O sea, desde los que están vigentes, que me encuentro con Gilberto Santa Rosa, con Jerry, con Mark Anthony, hasta artistas que dejaron de sonar probablemente en la radio hace muchos años y todavía te los encuentras en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Ecuador. Es un género que siempre es muy necesario. Yo creo que se está cumpliendo un ciclo. Ya veo también mucha juventud que le atrae el género. Ya veo muchos jóvenes que están haciendo salsa. Eso, eventualmente, yo creo que vamos otra vez a ocupar el lugar radial. Son etapas radiales. Sí, son etapas. Ciclos. Siempre ha pasado, pasó un momento dado, cuando salió el merengue, desplazó la salsa por un momento. Con todas las bobas también, Mami me dice el otro día, los pantalones que yo usaba en los 60 se están usando de nuevo, los zapatos también, las camisas, los colores. Son tendencias y yo creo que el género de la salsa no va a morir nunca. Y nosotros tenemos que ser, o sea, yo no lo tomo a mal. Hay mucha gente que siempre vive en contra, siempre están peleando con la vida. Y yo le doy mis felicitaciones al género urbano y más porque la gran mayoría, los artistas más importantes del género urbano son de Puerto Rico. La gran mayoría. O sea, que nos tenemos que sentir orgullosos por eso y no es que desplazara a nadie, es que llega una moda juvenil. Y nosotros estamos retomando nuevamente la carrera. Como tú dijiste, ya hay muchos jóvenes que se interesan en esto. Hay que mejorar también y hacer música que apele más a ese público joven. Yo creo que no podemos enfocarnos también en que la salsa la tenemos que hacer de una manera porque es como la salsa pura, como que esta es la salsa brava. No, hay unos jóvenes que la quieren expresar de otra manera y tenemos que darles la oportunidad de que lo hagan diferente. Víctor, invita a todo el mundo a que te vean ganar tu premio Grammy este jueves a través de Univision. Bueno, yo los voy a invitar a que lo vean. Ganar no lo garantizo, pero le garantizo que por lo menos en mi nominación el que gane es muy merecido. Estoy con Tito Nieves, con Rubén Blades, con Cheo Feliciano. Lo único que sí te garantizo es que cualquiera que lo gane vamos a celebrar todo junto. Nosotros somos muy unidos y nos respetamos muchísimo. Así que súper contento. Ahora sí, estoy muy pendiente del jueves porque sí, la presentación, que esa no me la quita nadie, esa voy a estar ahí. Yo sé que va a ser una gran presentación y el Grammy, pues si viene bien y si no, también lo celebramos. Felicidades, amigo. Gracias a ti. Este jueves a las 7.6 Centro por Univision en Latin Grammy. Ahí vamos a estar.